Música Oposume Smooth es la mayor plataforma de entrenamiento de la técnica de natación que hay actualmente en el mundo. Está recomendada y la utilizan muchísimos nadadores profesionales. Y bueno, es el sistema oficial de formación de la Asociación Internacional de Triatlón, de la Asociación Inglesa de Triatlón, de la Federación Australiana de Triatlón. Y digamos que es actualmente el método más reconocido a nivel internacional. Somos muy pocos entrenadores titulados en todo el mundo, alrededor de 16 personas. Y actualmente yo soy el único entrenador que habla español. Y bueno, la verdad es que os invito a que probéis el sistema. Las sesiones individuales, incluso si tenéis ocasión de poder pertenecer a uno de nuestros grupos de entrenamiento, os recomendaría que lo probaréis porque mejoraréis rápidamente. Bueno, os cuento un poquito del proceso que llevamos a la hora de realizar un videoanálisis. Normalmente quedamos con el nadador o con el triatleta, independientemente. Vamos a la piscina, grabamos todos los planos a nivel profesional con una cámara subacuática para poder ver todos los ángulos y todos los defectos del nadador. Posteriormente pasamos a la oficina, al despacho, para visualizar con el nadador o con el triatleta el video que hemos realizado con él. Hacemos correcciones, señalizamos los puntos fuertes, los puntos débiles, cosas que hay que mejorar. Se lo mostramos al nadador, se lo explicamos y todo eso queda capturado en una captura de pantalla con vídeos de nadadores élite, con vídeos de ejercicios recomendados para ellos para que los corrijamos. Y se les entrega una tarjeta USB con toda la grabación y la captura de la pantalla, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que hemos visto, para que el nadador posteriormente pueda visualizarlo en casa. Una vez acabado eso, pasamos a la piscina y empezamos a trabajar, hacemos una pequeña sesión de práctica con el nadador para enseñarle los ejercicios de técnica que le hemos recomendado, cómo se realizarían y para que vea los efectos casi inmediatos que causan en él, para que poco a poco él los vaya practicando y vaya mejorando los defectos que hemos encontrado. Por ejemplo, utilizamos un transmisor mediante el cual vamos hablando con el nadador durante la realización de los ejercicios de técnica para que si hace algo mal, pues enseguida le podamos cambiar, le podamos corregir. Y una vez hecho eso, pues ya se le entrega la tarjeta con el USB al nadador con un código de acceso promocional a nuestra plataforma en internet, que es una plataforma muy amplia con vídeos de técnica, con vídeos de personas élite, con planes de entrenamiento, etc. Y se le da un acceso gratuito de un mes al nadador o al triatleta para que pueda entrar y ver todo el contenido que tenemos dentro para que mejore. Conocí Swim Smooth cuando estuve entrenando en Nueva Zelanda y en Hong Kong, que estuve tres años viviendo en Hong Kong, y ya sobre el 2008 o 2009 ya se hablaba mucho de este estudio biomecánico de la natación, que lo bueno que tiene, a mi parecer y mi opinión, es que corrige la técnica en tiempo real, con ejercicios reales, en donde tú puedes ver en el mismo día cuáles son tus errores y cómo puedes corregirlos a la vez de la mejora. Tiene algo que creo que es fundamental, que no tiene otros, es que cuando tú estás nadando y te están corrigiendo la técnica, tienes unos auriculares donde el biomecánico te está corrigiendo y te está diciendo si estás haciendo el ejercicio bien o lo estás haciendo mal. Swim Smooth lleva ya bastantes años y muy instaurado en Australia. Twitch, que es una de las páginas de internet de triatlón más importantes del mundo, y donde hoy en día viene a España a mejorar tanto a nadadores como a triatletas, pero repito que lo bueno que tiene es que en el mismo día ves la mejora y ves los ejercicios técnicos a través también de una pantalla y unas grabaciones de vídeos o acuáticas, donde son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, y es lo que hace diferente un poco a Swim Smooth. También están muy instalados en Inglaterra y están haciendo estudios con triatletas profesionales y con nadadores, con lo cual te puedes comparar el nado de un triatleta con el nado de un nadador y combinarlo para poder llegar a mejorar tanto en aguas abiertas como en piscina. Swim Smooth viene a España a través de Enrique Planelles, el cual es entrenador personal, el cual estuvo haciendo un curso primero en Inglaterra y luego le seleccionaron para poder ir a Australia y terminar la formación, con lo cual es el único en España ahora mismo acreditado para hacer los estudios biomecánicos. Aún así lleva como unos dos años preparándose para poder traerlo en el mercado, no es simplemente hacer un curso, venir y ponerte a trabajar, sino que tienes que pasar por rigurosos exámenes y pruebas en Australia y te tienen que dar el certificado para poder hacerlo. Y ya después de todo este tiempo, ahora ya podéis hacer los estudios aquí en España con Enrique.